y que tal chicuelos chicuelos les tengo tremendo versus y señores en esto sin más chachara sin más preámbulos les voy a estar mostrando los logotipos de este amistoso en mimicry 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 horror online horror gaming mimicry mimentis horror online ok les voy a estar mostrando los logotipos por aquí por aquí no sé dónde van a salir y tenemos en este amistoso a magisterio por aquí está versus soldados del fin si señores tenemos a estos dos en frente estos dos clanes enfrentándose en este amistoso magisterio versus soldados del fin aquí les muestro las votaciones por las comunidades chicuelos en chicuelandia en el canal un listo espero que le han visto bueno sin más preámbulos sin más nada sin más chacharas este comencemos con este versus let's go let's go no 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 baby boom aquí estamos chicos en los cinco cuatro tres dos uno magisterio versus soldados del fin me muero blu 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 hol9 aquí hemos llevamos un chiquello recordamos que los soldados del fin volvieron, ahí va Adri, Lauser pasa ahorita, Tornaditos, Carlos agatando botiquín, Lucito, a ver, Sicario, va Sicario, uy, 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 Sicario, va Lauser, el líder de, no, perdón, Tornaditos, con líder, creo que es con líder Lauser, de parte de los magisterios, aquí va Lauri, Lauri, va Sicario, Sicario con la pistolita, cuidado con Sicario, Lauser, uy, se bajaron a uno ahí, se reparten botiquín, se reparten botiquín de AK como siete, a ver, vamos a ver, buena DJ, suena a esa música DJ, vamos a ver, aquí va Lauser, Lauser, van tres de parte de los magisterios, a ver, ahí va Adri con la Flama Tower, Sicario con la pistolita, creo, Tornadito con el AK, uy, 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 está que queman a uno, está que queman a uno de los soldados del fin, vamos a ver, vamos a ver, uy, uy, está que le dan, está que le dan, nada que cae, nada que cae, se ha escapado, se ha logrado escapar, y va Carlos, uy, toma, toma, Sicario le está dando a uno, Sicario, se partan los soldados, se bajan uno de los sicarios, de los soldados, ambos Sicarios se escapan, Sicario logra escaparse, mira, una muerta aquí, dos caídos, tres caídos, ¿qué ha pasado aquí? ¿qué ha pasado acá? Uy, 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 dos de magisterios caídos, dos de soldados del fin caídos, uy, uy, Sicario, oh, Sicario es el Forti, se lo tenía guardadito, Sicario es el Forti, se lo tenía guardadito, miren, miren, no me lo creo, se cura Sicario, se cura, no lo dejan, no lo dejan jugarse, no lo dejan jugarse, y magisterio logra 10, punto, para magisterio, buenísima, vamos, uno, cinco, cuatro, tres, dos, uno, esto es rápido, chicos, vamos rápidos, me muero, bla, 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 increíble como ganaron ahí los magisterios, no dejan que se curara Sicario, tornadito, aquí va tornadito, agarrando a Botiquín, va Carlos, va Larry con la escopeta, va Luisito, Sicario con la escopeta, hoy se cambiaron de armas, o hay dos escopetas, Blauzer, va Blauzer con el acá, Blauzer agarrando munición, vamos a ver, vamos a ver qué sucede acá, Tornadito Carlos Ladri Luisito Sicario Louser Dando vueltas Dando vueltas Reparte la posición Padri con la pistolita Retoma nuevamente la posición de la K Tornadito va Carlos Uy el Fortis El Fortis está ahí Uy los arrancan Pasa nada más el Fortis Uy Se va a morir Lauri Se muere Lauri se muere Se muere en fría Se murió congelada Lauri Quedó la escopeta por allá Acuérdense Ahí va Sicario Sicario nuevamente Este es el Fortis El Fortis Le ha tomado el Fortis De parte de Soldados Delfín Vamos a ver vamos Sicario Corre Louser Corre Corre Con su vida Louser Adri Tornadito Miren listo Carlos agarró La escopeta que dejó Lauri Tirada congelada Y dejó la Flama Tower Agarró la escopeta Recordemos que Lauri Se quedó congelada Mira Ahí cayó otro Cayó otro Uy Le están dando Le están dando Le están dando Listo Música triste ahí Muy triste para la parte De los soldados Delfín Queda Sicario Y está a punto de morir El Fortis El Fortis tiene que irse a curar Porque está a punto de morir El que puede salvar esta partida Señores Será que Empatarán Uy 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 Listo 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 Vamos a ver Vamos a ver Consigue Uy Fortis Sicario está percibiendo a uno de los Magisterios Verá que se lo logra bajar Se tranca Se tranca Listo Listo Uy Suerte Oh Laos Se arruinó con la flama Tobin Y esto es punto Para Magisterios No son los soldados Delfín Bien estante Soldados Vamos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vamos Magisterios Dos a cero Dos a cero A favor de Magisterios Vamos a ver Será la definitiva Para los soldados Delfín O remontarán Vamos a verlo Ahí va Adri con la copeta Tornadito Va Carlos Va Larry Oh Le tocó May El guacho Le tocó May El guacho Le tocó El Fortis Va Adri Luisito Sicario Vamos Va Sicario Con la pistolita Va Adri Tornadito A Carlos Carlos La vi Va Larry Sin arma Le está recibiendo Va la Lauri Larry Larry May El guacho Le están dando plata Uy Se bajan May El guacho Se bajan El guacho De parte De los soldados Ahí es el Fortis Y lo queman Van a perder Tres a cero Uy Se bajaron a uno Ahí de Magisterios Vamos a ver Vamos a ver En que se Se mueve Mira se cura Ahí uno Se están curando Los Magisterios Vamos a ver Vamos a ver Que sucede Vamos a ver Que sucede Uy Uy Ahí va el Fortis Va Luisito Va Sicario Queda Tornadito De parte De Magisterios Carlos Tornadito Carlos Quedan esos dos Creo Nada más Ya se ha bajado Se bajaron dos De los Magisterios Creo que sí Quedan dos De parte De Magisterio Luisito Y Carlos Perdón Está Tornadito También creo Tornadito Carlos Tornadito Y Carlos Espera Quedan A ver A ver A ver A ver A ver A ver Está emocionante Chifuelos Yo aquí Con mi Estoy aquí Con mi Cosplay De Avatar Viendo aquí Espectando Que ir aquí Allá Allá Está dando bala Vamos a ver A ver A ver Se corre El árbit Corre El árbit Con El acán Es un momento De remontar De ganar esta A favor De esta ronda De arte De los soldados Ahí está Listo Se van a otro Veo que ya ganaron Sí señor Han ganado Ganó Soldados Del fin Muchachos No 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 Ahí le queda uno Le queda uno Creo que es Tornadito Sí Tornadito Está vivo Tornadito Está vivo De parte De Magisterio Vamos a ver Si Tornadito Logra Logra ganar Esta partida Llevándola Un 3 a 0 Vamos a ver Uy No Lo agarró Lo agarró El guacho Del Fortis Lo agarró El guacho Del Fortis Esparce De los soldados Uy Uy Lo logra Lo logra vacilar Se escapa Tornadito Del Fortis El Tornadito Lleva La escopeta Uy Un poco poco Mira que se lo va a bajar Se bajaría Ese se debe estar curando Se debe estar curando Debió haberlo perseguido Para bajarse ese Ahí por lo menos Uno solo Porque se debe estar curando Aquí está Larry Agarrar con la Flama Power Pondiendo la Flama Power Para que el guacho No lo gene Un besito Y Sinkari Mira Sinkari Quedó A toque No se ha curado Tornadito Este comienzo de curarte Tornadito Segura Es el único sobreviviente De parte de Magisterios Uy Se curó Y se baja Sicario Buenísima Tornadito Tornadito Agarra Botiquí No me lo creo El Pro Player De esta ronda Uy buena Se curó Y se bajó Uno Y le quedan dos De Magisterio Le queda Larry Y el Forti Queda Larry Forti Y Luisito Que era el guacho Que es Forti Luisito Y Larry Que tiene la Flama Todo Tornadito Será que se bajará A los tres Tiene nada más La escopeta Botiquín Mira agarra Munición Le cayó como del cielo Ahí está Ahí está Uy 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 No pudo Buenísima Vamos Vamos Carajo Vamos Buenas chicos El punto Para Soldados Delfín Uy Dos a una Dos a una Vamos Cinco Cuatro Tres ¿Qué tal Alex? Un saludo Mucho Saludos 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 Vamos a ver Agarra Tornadito Agarra Acá Lo va Dos a uno Va Sicario Uy Sicario Está comprando Está comprando Para el Moutro Le tocó El Fortis Otra vez A Sicario Vamos a ver Si lo aprovecha Vamos a ver Si lo aprovecha Sicario Vamos a ver Le voy a agarrar Esas municiones Ahí No dejarle munición Vamos a ver Está que persigue Una ahí Vamos a ver Vamos a ver Wow Wow Está Sicario Que persigue Pero nada Que se lo baja Nada Que se lo baja Le ha tocado Todavía tres veces Seguida El Fortis Uy Le recibió Bala Tornadito Uy Señores Creo que se va Un tres a una Será que se va Un tres a uno De parte de Magisterios Vamos a ver Será que logra Remontar Lauri Lauri Está aquí Trancada Va Sicario 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 De parte Soldado De fin Balauser Adri Con la escopeta De Magisterios Carlos Luisito Con el AK Será que logra Empatar Soldado De fin Se irá Un dos a dos Y luego El desempate Estaría Por verse Vamos a ver Como juega Veamos su estrategia Va Sicario Con el Fortis Lauser Lauser Tiene armas Adri La escopeta De parte Uy Se bajaron De ahí No lo vimos De destruir De destruir De destruir Hay un caído De parte De los Magisterios Lauser Agarra ahí Se esconde Vamos a ver Lauser Ya tiene pistola Vamos a ver Que hace Está campeando Está campeando Adri Con la escopeta Y Carlos Quedan Estos tres De parte De Magisterio Lauser Adri Y Carlos De parte De soldados Que da Sicario Con el Fortis Vamos a ver 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 Cuéname la DJ Con el motivo Algo emotivo DJ A ver A ver Nada Lo está tocando A todos Lo está Ooooo Si lo queman Están fritos Están los tres juntos Miren Les hizo gastar Mision Porque no lo quemaron Uy 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 Wow Lauser Creo que se bajó Misito Se bajó Lauser Se bajaron A Lauser Queda nada más Dos Listo No Queda nada más Adri Queda Adri De parte de Manisterios Nada Oh No le va a aceptarse El guacho Se lo bajó Con la Flamato 10 puntos Para Sicario Uy Soldado del fin Dos a dos Empataron Chicos Buena ronda Vamos con la definitiva Cinco Cuatro Tres Dos Uno Dejen las apuestas En los comentarios Van dos a dos Señores Aquí estoy organizándolos En línea En línea La raya La raya Todo Que viene la definitiva Vamos soldados Vamos magisterios Que viene la definitiva Y dale like Recuerda que puedes tomar Los recortes En la tijerita del video Sale recortar Hay una tijera Para que tomes el click Favorito tuyo Y lo compartas Copias y pegas Solamente En cualquier chat Pones el título Que tú quieras Ahí va Tornaditos Sacarlos Valarri Uy Uy No me digas que le tocó Sicario Le tocó el Fortis Nuevamente Dios mío Ah no Le tocó Louser Louser De parte de Mastelio Al fin Al fin Al fin Mastelio Tiene suerte Le tocó El Fortis Uy 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 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí va Louser Va Louser 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 Con el Fortis Buscando Ser el campeón Esta Vamos a ver No me lo creo No me lo creo Wow Vamos a ver Uy 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 Luisito Le da Le da Con el acá Sale corriendo Vamos a ver Ahí salió Mi cadáver Ahí va Sicario Con la pistolita Creo que es la misma Favorita de Sicario Ah vamos Sicario Está huyendo Uy Hay uno caído Hay uno caído De parte de Magisterio Lo acabamos de ver Uy Esta que persiga Sicario Louser Persigue a Sicario Louser Persigue a Sicario Louser Con el Fortis Se le escapó Se trancó Uy Mala de Louser Ahí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Conadito Carlos Louser Que da largo Luisito Uy Sicario Uy Que dan 3 y 3 Se bajan a uno No Se quedaron todos reunidos Ahí ¿Qué pasó? No me lo creo Los soldados Se reunieron Ahí para su muerte Dos soldados De aquí Quedaron ahí Acorralados El Fortis Lo ha machacado Con sus garras feroces Creo que queda Sicario Nada más Uy Queda Sicario Y Quedaron 4 Versus Está abajo A favor De esta ronda De cárter De los soldados No sé Que sucedió Ahí No le dio Un giro Inesperado Uy Uy Listo Listo Si Señores Wow Cayeron todos Como mosca Mira Vieron aquí Sicario Cayó el otro por allá Dos por aquí Y dos por allá Dos por aquí Junticos Y cayeron dos Por el otro lado Wow Impresionante Chicos Bueno Sin más nada Te decirles Esto es un Punto Dando la definitiva Para Magisterio Y señores Punto para Magisterio Buena ronda 3 a 2 A favor de Magisterio Lo dejo con el detrás De cámaras Boom Un saludo Que nos va a mirar Que nos va a mirar Eh ya ganamos Nos podemos salir No Yo le agradecer por estar de nuevo acá Y salió en tu video Y nada Gracias por Salutar Muchos gracias Mucho gracias Mucho gracias Muchas gracias Boludo Tarezco Y Nos vemos 8 Si Un saludo Que la suerte El primer video De cámaras Ya está mi show No sé si No sé si te acordás Boludo Con Malvinas Que le ganamos 3-2 Si 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 Te debe ser Estar registrado En el canal No se preocupe Chao 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 Buena pregunta ¿Cuándo salió el video? Este Este lo subo Tengo que subir El de Malvinas Ahorita que lo subo Para estrenarlo mañana Para mañana Subo otro Que tengo que editar Este lo subiría El jueves Por ahí Jueves y viernes Va a tardar El viernes Dale Dale Cuídate Chao Chau Cuídense Cuídense ¡Suscríbete al canal! ¿Qué estás esperando puto? ¡Suscríbete y dale like!